Javier Ruiz Santiago, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, y Juan Casado, secretario general de la Consejería de Educación y comisionado para la Ciencia y la Tecnología de la Junta de Castilla y León, coincidieron en la importancia de estrechar relaciones comerciales y empresariales entre ambos territorios durante la clausura del V Foro Guadarrama organizado por la revista Castilla y León Económica en el Hotel Villa Magna de la capital madrileña, al que asistieron más de 300 empresarios y directivos. El evento, que se ha consolidado como el punto de encuentro más importante entre empresarios y directivos de ambas regiones, cuenta con el patrocinio de Bankia, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, y con la colaboración de IberAval, Ibeco, Aval Madrid y la Concejalía de Industria del Ayuntamiento de Burgos, y además tiene el apoyo de Empresa Familiar de Castilla y León, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, ADEFAN, CECALE, CEIN, el Consejo General de Economistas y la plataforma Palencia. Mientras que Ruiz Santiago subrayó la necesidad de seguir fomentando la celebración de este tipo de encuentros para fortalecer las relaciones de los tejidos productivos y para posibilitar la implantación de nuevas formas de negocio, Casado destacó el compromiso de la Junta con la innovación, ya que es el proceso que permite transformar el conocimiento en dinero y la cercanía y la agilidad de la Administración de Castilla y León para dinamizar la economía. En la inauguración del quinto foro Guadarrama, Belén Martín Sán, directora de negocio de empresas norte de Bankia, afirmó que ambas comunidades autónomas representan el 46% de su volumen de negocio bancario y más de la mitad de su actividad en fondos de inversión y pensiones. Además, añadió que en ambos mercados regionales está localizada la tercera parte de su red de oficinas, con alrededor de 760 sucursales, que gestionan, según las provincias, entre el 10 y el 15% del volumen del negocio del sector. En el encuentro empresarial intervinieron Maripaz Robina, presidenta y directora general de Michelin España-Portugal, con la ponencia Innovando para una movilidad sostenible, y Rocío Herbella, consejera delegada de Productos Solubles, ProSol, que ofreció la conferencia Ecosistemas de colaboración, territorio para la innovación. Para la presidenta de Michelin España-Portugal, su compañía tiene el objetivo estratégico de consolidarse como líder de la movilidad sostenible y en una de las empresas más reconocidas por la forma en que ejerce sus responsabilidades al fabricar neumáticos con mejores prestaciones, con menos consumo de materias primas y más eficacia energética. Por su parte, Herbella informó que cada día se consumen 13 millones de tazas de café elaborado por ProSol y que su reto es llegar a ser la mejor alternativa de productos y servicios para sus clientes, por lo que está desarrollando el plan estratégico denominado Apolo 23, con el que aspira a duplicar su facturación en 2023. En la presentación del quinto foro Guadarrama, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, manifestó que Castilla y León y Madrid son dos comunidades autónomas con economías muy complementarias, defensoras de la actual composición del Estado español y orgullosas de una lengua común que hablan más de 577 millones de personas en todo el mundo. Además, tienen en común su apuesta por fomentar los glaces históricos y culturales que las unen y tienen la mirada puesta en un mercado globalizado, en vez de aplicar políticas egocéntricas y atávicas. En el encuentro se entregaron los quintos premios internacionales Castilla y León Económica a las embajadas de Brasil, Filipinas y República Checa, como reconocimiento a las relaciones comerciales con esos mercados. Los galardones fueron entregados por Rosario Rey, presidenta de Aval Madrid, a Rafael Porto, primer secretario del sector económico de la Embajada de Brasil, José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval, a Philippe Lullier, embajador de Filipinas, y Carolina Blasco, concejala de Industria del Ayuntamiento de Burgos, a Iván Jacarec, embajador de la República Checa.